¿Qué es la demanda? ¿Qué es la demanda donde precisamente es donde pretendemos incidir? Ahora, ¿qué tan peligroso es para México en este momento el tema del consumo de las drogas a grado tal de que el gobierno federal ha ordenado esa estrategia nacional para la prevención de adicciones? Así es, pues bueno, el consumo de sustancias lo hemos visto que cada vez inicia más temprano en los jóvenes, en los niños. ¿En la niñez? En la niñez. Hemos tenido algunos reportes por ahí de que entre los 9 y 10 años ya están consumiendo alcohol, tabaco y algunas otras sustancias. Y entonces esto hace que precisamente si hay quien consuma, va a haber quien venda, va a haber quien lo ofrezca. Entonces estamos precisamente buscando prevenir y desalentar el consumo en la niñez y en los adolescentes para que no haya quien compre y por tanto no tengan razón de ser todos estos grupos que son los comercios. ¿Cuál es la droga que más daño nos hace a la sociedad mexicana? La droga que más daño nos hace, y no solamente a los mexicanos, sino al planeta entero, es el alcohol y en segundo término el tabaco. A nivel, hay estudios que a nivel, el impacto biológico, psicológico, social de estas sustancias es fuertísimo. A nivel biológico nos destruye el cuerpo, provoca cáncer, provoca, en el caso del alcohol, daños hepáticos a nivel cerebral. A nivel psicológico nos meten una crisis, nos meten problemas de salud mental. Y a nivel social, pues es algo que destruye familias. El alcohol está ligado mucho con la conducta violenta dentro de la familia y con la descomposición familiar. Entonces, son las sustancias que más impactan por mucho. Más que la marihuana que está por legalizarse, más que la cocaína, la heroína, el opio, el fentanilo. Estas sustancias de alguna manera son muy potentes, sin embargo, la disposición que hay que no se compara con la del alcohol y con la del tabaco, que lo podemos encontrar en casi cualquier esquina, en cualquier tienda y que es socialmente aceptado, eso hace que éstas sean de mayor impacto versus las que me estás diciendo. Esto al interior de los hogares, se rompen los hogares a causa del alcohol, más que por el tabaco. Así es, en el caso del alcohol, por supuesto. Pero también la cocaína es tremenda. Así es, la cocaína también en el sentido de que, pues al provocar una adicción, buscan el consumir la sustancia y entonces tienen que buscar los medios. Y es muy común que veamos de repente que ya están hurtando cosas, ya no de afuera, sino de su propia casa, para intercambiarlas directamente por la sustancia o por dinero para poder obtener la sustancia, una vez que están atados. ¿Cómo van los avances de la Estrategia Nacional contra las Adicciones? ¿Qué tienes tú encomendado? Tenemos avances en cuanto a la vinculación y la coordinación con los diferentes sectores. Estamos buscando prevenir y prevenir a través de brindar medios estimulantes y enriquecidos para los jóvenes y los niños, a través de la cultura, del deporte, del arte. Estamos fomentando retomar y apropiarnos de los espacios públicos para que los jóvenes y los niños puedan salir fuera de casa y tener una actividad con sus pares, que les puedan dar precisamente que el placer lo encuentren ahí y no lo encuentren en las sustancias. Nos comentaba el viernes pasado la presidenta municipal de Cancún, que le piden constantemente obras de drenaje, de banquetas y de todo esto. Y me decía ella, no, lo que hace falta es que en las colonias haya parques, parques deportivos para que los jóvenes se dediquen al deporte y no se dediquen a convertirse en delincuentes o probables delincuentes, también víctimas de la droga o verdugos que venden droga para sobrevivir. Es más importante la convivencia, la reconstrucción, nos decía Mara Lesama, nos decía, es mejor reconstruir el tejido social que poner una banqueta. Es correcto, el fin de semana estuvimos por ahí, el domingo estuvimos por ahí en una de estas colonias donde precisamente los padres se van todo el día a trabajar, se quedan los chicos ahí en casa, y entonces carecen de opciones, se quedan encerrados ahí. Le llamamos el fenómeno de niños con llave porque ellos son los que tienen la llave para entrar y salir y no hay opciones afuera, se quedan dentro de casa o las opciones que hay son precisamente alcohol, tabaco inicialmente y después otras sustancias y son el caldo de cultivo para los grupos delincuenciales, ¿no? Y además en el caso de los adolescentes, una vez que se ven en esta especie de encierro en las casas, al no tener otras opciones, pues son víctimas del abuso sexual, del abuso de los pares o de los más grandes y eso también está ligado con estos altos índices de embarazo adolescente que tenemos. Hace 10 años el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos también tenía un programa semejante y según parece, pues no tuvo los efectos que se esperaban, se realizó entre 1998 y 2004, no tuvo efectos, no temen ustedes que esta estrategia nacional contra las adicciones pueda ser un fracaso. Es un fenómeno complejo, las adicciones es un fenómeno muy líquido, muy cambiante, muy dinámico. Hace 10 años no teníamos las sustancias que se tienen ahora, hace 10 años no teníamos el acceso a los medios que se tienen ahora y entonces precisamente estamos trabajando y tejiendo al día, al día con día con todos los medios que se tienen al día de hoy para poder tejer y darle opción a los jóvenes y a los adolescentes. Para ti los grupos de la delincuencia organizada que se dedican al tráfico de estupefacientes son grupos terroristas. Híjole, qué pregunta me has hecho, José. Pues la violencia es el término que podría utilizar como médico, ¿no? La agresividad es algo que traemos todos, implícitos, que es un mecanismo de defensa y la violencia que le podemos llamar de diferentes maneras es en realidad algo ya más social y creo que nos empuja a ella, pues tiene diferentes matices. ¿Legalizar las drogas es una salida? Regular, la palabra es regular, no legalizar. La palabra es regulación. Regular, así es. ¿Eso por qué? Porque tiene consecuencias de criminalización que son brutales, peores incluso que las mismas drogas. Sí, cuando hablamos de legalizar a los consumidores... Un consumidor de marihuana que va a dar a la cárcel, ahí se convierte de consumidor de marihuana en consumidor de drogas más duras, más fuertes y en un delincuente. Así es, el problema del consumo en realidad es un problema de salud y eso es lo que buscamos y lo que se pretende y es lo que me refiero con la regulación. Que podamos verlo desde una perspectiva de salud y no de criminalizar al usuario porque en realidad no es un criminal, es un enfermo y hay que darle lo que él necesita que es salud. ¿Cuándo esperamos ver los principales resultados de la Estrategia Nacional contra las Adicciones que tú encabezas? Esto depende de muchos factores, básicamente es como sembrar un arbolito, podemos tener frutos de un día para otro. Estamos pensando y viendo que si esto sigue bien y podemos tener una vinculación efectiva con las diferentes instituciones, pues estaríamos viendo un año, dos años, tres años ir viendo resultados favorables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!